bueno mauricio y palo de agua bienvenido aquí el canal box smooth estamos aquí poniéndonos al día de fechas y más o menos hace como unos 10 años que lo tuvimos acá por el canal bienvenido cómo estás ha pasado una década ya desde la última vez que viene aquí estoy muy bien contento ha sido una etapa muy bonita todos estos 10 años han pasado muchas cosas pasó hasta una pandemia como parecerá que dios mío muchas cosas en 10 años claro claro que ha sido de muchas historias pero me encantaría contarte un par de ellas bueno antes de entrar a hablar un poco de este sencillo que te trae acá el canal vamos a irnos hacia atrás un poco hablar de historia cuando nace todo este concepto del tropipop bueno yo creo que el nacimiento como tal viene desde el colegio que empezamos a hacer como todas esas fusiones en la orquesta yo me metí a un grupo que se llamaba mango bongo y ahí empezamos a cantar y me decían canta esta canción de juan luís canta esta canción del yo arroyo las típicas canciones de orquesta y yo empiezo a componer ya escribir en mi casa ya mostrar canciones a mis amigos y mucho tenía que ver con canciones de vallenato de merengue de salsa las muestro al director de la banda al director que era nuestro profesor en ese momento y le digo mira mira de estas canciones y me cuentas me dijo me encantan porque no las montamos en la orquesta empezamos a montar y empezamos a oír el sonido y toda esta fusión y todo comienza ahí creo que ese fue el comienzo de toda esta fusión que hoy en día le pusimos o se bautizó tropipop o latin pop o fusión tropical en fin el nombre casi que es lo de menos pero pero todo comienza ahí desde muy niño a los 16 17 años 16 años con unas canciones en un papel escritas y empezándolas a trabajar y a fusionar a meter en la olla del sancocho claro que sí bueno estamos hablando ahora no el sencillo arrancas en el 2003 pero en el 2004 ya sale el álbum como fue todo este proceso para llegar al álbum pues fue un proceso bien largo porque para mí fue largo o sea primero grabar el año anterior en 2003 grabamos en audiovisión todo el álbum empezamos a hacer canción tras canción para un total de 10 canciones de un canto caribeño pero en diciembre del 2003 ya la canción tenía que estar sonando entonces fue en noviembre de 2003 que empezó a sonar niña y mandamos esto a fiestas cali feria de cali carnaval de barranquilla el otro año negros y blancos blancos y negros todas las vainas y todas las fiestas de colombia y se empezó a pegar la canción en las emisoras y la gente decía pero niña 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 que quienes semanas de puerto rico de dominicana no tenían ni idea de quién era y empezamos a movernos en ese sentido pues en las emisoras muy radiales muy de la industria de la época del momento y pues así nos dimos a conocer ya teniendo esa canción arriba en 2004 sale el álbum lanzamos el álbum un canto caribeño con todas las de la ley un álbum divino un trabajo discográfico y un trabajo también de equipo fotográfico con salvatore salomón y me acuerdo que hicimos todas las fotos un apoyo de mi music en su momento y para mí fue como ese despertar porque ya me di cuenta que veníamos en serio teníamos un trabajo bonito detrás y un equipo de trabajo a nivel nacional e internacional bien bien preparado y bien fuerte y me sentía respaldado y yo creo que eso nos dio toda esa brecha de ahí para adelante para poder estar como primera nominación a los grami latinos como mejor nuevo artista del año en 2004 y estuvimos así en los ángeles celebrando esa nominación con ese primer álbum bueno y obviamente digamos uno de los pioneros porque a raíz de ese año arrancan aparecer un poco de grupos también de este tipo de fusión o de onda hablémoslo así de musical si empezaron a llegar pues artistas que vienen con con una ola que que no es diferente a lo que debería haber pasado nosotros somos hijos también de las emisoras tropicales de las emisoras vallenatas de nosotros en bogotá por ejemplo tenemos una gran 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 cantidad de sonidos porque acá nos llegaron desde esa época y desde antes música de todo el país y de todo el mundo acá crecimos con todo mientras que en las regiones por ejemplo tú vas a valledupar y sólo hoy en vallenato en bogotá es una cuna de musicalidad tremenda que aquí nos hace pues tener que hacer algo diferente porque pues si estamos tan llenos de música hay salsa había merengue vallenato rock lógicamente pues la gente acá en bogotá y los artistas empezamos a sacar música muy del estilo de del tropipop creo que salen artistas como lucas arnau en 2004 luego sale bonca en 2005 gerau empieza a aparecer viene fonseca en 2005 también con su disco de te mando flores después de salir de la casa de la granja creo que estuvo allá un tiempo y empiezan todos como hacer un furor de música por el estilo ahí nos empezamos todos a encontrar y llegan unos premios que se llamaban un festival que se llamaba nuestra tierra y ahí empieza todo a crecer porque entonces se vuelve un boom la música colombiana se vuelve un boom a nivel no solamente colombiano sino por fuera y bueno una historia bonita porque porque es gracias a todo este movimiento es un movimiento es un movimiento de músicos que querían hacer música tropical claro bueno y hablemos un poco también nacen en un en digámoslo en en una época conflictiva porque empezaba a ver el cambio del cd a lo digital y ahí y ahí también las disqueras comienzan a frenar presupuestos como como les tocó todo ese proceso ay si me acuerdo de todo ese cuento porque realmente yo peleaba mucho con los piratas y peleaba mucho con la piratería y con las canciones cuando las encontraba en los cds falsos cuando estaban en la calle le ofrecían a uno el disco en la calle un remix ahí de de todo entonces me decía y mira las canciones de palo de agua con un bonus track de carlos vives y entonces uno no sabía qué hacer y y pues eso nos estaba dañando un poquito el trabajo y verdaderamente que que lo dañó o sea terminó de 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 por debajear el de la importancia de la música y de la industria y los derechos de autor pero tiene un sentido muy común que finalmente se dio a conocer y ya todo el mundo lo sabe que 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 de todas formas estaban muy costosos los discos de todas formas era muy costoso estamos hablando no el dos mil un ejemplo dos mil cinco y un cd costaba cuatro mil cinco quince mil pesos y más y más y era costoso costoso ya yo me acuerdo que estaban en veintipico a veces treinta mil pesos un disco y pues para las personas comprar un álbum no importa yo 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 siempre dije bueno lo importante es que hoy eran mi música pero eso fue dañando un poquito la industria pues esto no solamente en colombia no este es el tema del mundo a nivel mundial vimos la situación con tower records y con todo eso en eeuu y eso nos hizo cambiar un poquito en la industria cambiar a nosotros mismos como como artistas y a mí me tocó ser un consentido discográfico para el 2007 más adelante volverme súper independiente y pues ser independientes de esa época porque me tocó pasar por el ser hijo de una industria consentido por la discográfica tener un apoyo súper bueno a ser el que hace absolutamente todo en la casa es como el soy la soy la que la oso la que plancha pero pero qué tal en ese proceso mauricio de 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 obviamente es de aprendizaje de crecimiento y de ver cómo no va dando la vuelta y te vas acomodando a la industria porque obviamente llegan las plataformas digitales llega otro mundo pues eso es algo que hay que ir aprendiendo no es que sea tan divertido la verdad yo fui tan feliz en ese momento del disco admiraba mucho ver las carátulas y todos los papelitos los agradecimientos los créditos el disco como tal el meter el disco en una plataforma o en un en una dis un disc mano donde quieras meterlo y poner tu canción oírlo sentirlo eso me gustaba mucho de pronto soy muy boomer en ese sentido y que tengo como como la parte vieja atrás pero pero yo creería que eso es la mística es un crecimiento que hay que aprender y hay que meterse ahí hoy en día no se valora tanto tanto así que salen al día miles y miles de canciones y no las estamos oyendo sí y muchas veces los artistas favoritos de uno que eran los favoritos uno ya no les se oye los discos claro sí ya no oye uno ya no se toma el tiempo del trabajo porque hay tanta música afuera y tanta música en las plataformas que ya nos da pereza es como cuando tú vas a ver un netflix una película y te demoras 100 horas esperando escoger una canción un vídeo o una película y no vas a ver ninguna porque te vas a quedar dormida tu esposa ya está dormida de tanto estar ahí y eso pasa con la música creo que hemos perdido como esa mística de de un lanzamiento lastimosamente claro que lastima me puso un poco sentimental pero no pero eso eso es parte no de de lo que está pasando lo que tú dices hay hay tanta tanto material que no 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 sabe qué escuchar si yo ya no oigo yo ya no oigo o sea a mí me dice no sacó el disco paul mccartney le oigo una canción y paso y ya y de pronto me voy para tiktok ya uno no quiere oír ciertas cosas y eso no no me parece tan divertido creo que es un problema que está teniendo también la industria y las industrias en general creo que todos está consumiendo hacia las redes y a las plataformas y nos está dejando de lado la mística de la música la mística del arte la música de de toda la creación bueno vamos a hablar un poco de a ver qué pasa cuéntame un poco acerca de ese de ese nuevo sencillo que estás lanzando esta es una canción que lanzamos para darle como esa celebración de 20 años de carrera y a ver qué pasa es un tropipop 100% tropipop pero con digamos que con unas unos trabajos modernos a 2024 la escribimos con Efraín Ardila un gran amigo y compositor y fue tan diferente porque la escribimos también por 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 zoom entonces él estaba en méxico en ese momento yo acá en bogotá y trabajamos yo trabajo mucho jornadas de composición por zoom y por 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 plataforma y la compusimos la escribimos ni siquiera era para mí principalmente estábamos haciéndola para otros artistas y yo me enamoré de la canción yo dije no está la tengo que grabar y va a ser mi primera canción de este proceso de 20 años y así fue a ver qué pasa no es una canción dedicada a una persona mía digamos que es una canción para un primer acercamiento de una novia pero no sabe qué decirle y cómo decirle qué es lo que se tiene creo que eso pasa mucho cuando estamos saliendo por primera vez con alguien que no le encontramos el nombre a lo que está pasando y es simplemente el típico colombiano que dice vamos a ver qué pasa vamos a empezar a trabajar acá a ver qué pasa vamos a ver qué pasa con nuestra relación miremos a ver salgamos démonos unos besos y vamos a ver qué pasa a ver si funciona o no a ver si funciona vamos a ver si el beso funciona o si tú te emite enamoras y así dice la canción bueno vamos a hablar un poco del vídeo ahí la estamos nosotros referenciando de 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 fondo no para hablar un poco del videoclip en youtube también mauricio y palo de agua sí sí en youtube también estamos con mauricio y palo de agua bueno una 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 puesta en escena del vídeo digámoslo muy de la época de 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 con banda en un sitio estar tocando que yo me imagino que se devuelve el cassette o la película hacia esos inicios no normalmente que arrancaban en bares exactamente exactamente y es como esa parte bohemia de de nuestro topipop que empezamos en bares en en sitios y es tocando en vivo con los de mi banda palo de agua estábamos ahí bares bares acordémonos un poco bares de la época bueno yo inicié por ejemplo en uno que se llamaba galería café libro pues se llama todavía en la tea la tea muchos años trabajé la tea san sebastián ramón antigua o sea la había bastante el recorrido ahí sí y creo que muchos de esos siguen no todos pero pero fueron esos bares donde nos aprendimos miles de canciones y aprendimos a hacer nuestra música con un público que que amaba nuestras canciones y las combinábamos con canciones éxitos de otros a mí me tocó cantar en bares muchos años y ahí fue que aprendí lo que se hizo la escuela si la escuela y obviamente es para todo el público que está escuchando y obviamente mirando esta entrevista puede ir a su canal en youtube suscribirse para que escuche y mire todo lo que viene de mauricio y es un sonido característico de la época no si ese fraseo el acordeón porque eso 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 fue es digamos lo que hablamos ahora muchas bandas las influyó y la y digamos las esculpió con ese con ese con ese ritmo no con esa rítmica total total porque es muy nuestro no es nuestra música es nuestro vallenato es nuestra cumbia finalmente pues todo esto es una fusión mucha gente no le gusta tocar el tema fusión piensan que la fusión solamente es para otros géneros y otras temáticas pero para mí esto es una fusión una fusión de ritmos una fusión porque tú no vas a decir esto es un vallenato tú no vas a decir esto es una cumbia no eso tiene todo ahí metido y y es lo bonito a mí es lo que me encanta generar como esa controversia ponerle en algunas partes de pronto mozambiques y meterle un unos ritmos diferentes me gusta jugar con todo no con con los ritmos musicales del caribe y eso se lo aprendí a varios maestros míos en la producción y y lo sigo haciendo en esta canción van a ver muchos ritmos ahí metidos que que ni siquiera se van a dar cuenta de principios sino van a oír van a explorar bueno y me imagino que es un ep todo eso que estás preparando cuántos tracks vas a tener pues por ahora estamos lanzando canciones luego venimos con colaboración esta es una canción primera y venimos con una colaboración más adelante con las estrellas orquesta y con david castro claro y con gerau vamos a hacer una canción que se llama colombia es tropical ya sale el otro mes también y luego viene una canción vallenata perdón viene pero venimos con una canción con yera que es un cantante y compositor samario y era me invitó a cantar en una de sus canciones divina se llama bueno es así no la puedo contar pero luego al final de año en diciembre venimos con un vallenato con guillo vives carlos mario zabaleta y joselo y guarán que es un compositor también vallenato entonces vamos a hacer varios lanzamientos de aquí a diciembre para que la gente se divierta con nosotros en los 20 años de carrera se disfrute y se goce porque además no es se volvieron también muchas canciones iconos de fin de año en colombia sí 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 y las canciones de fin de año sí o sí van a a bailarse la idea es esa y y y diciembre y toda esta fecha de fin de año es bonito para para sacar canciones claro me gusta mucho el el lo que hablamos ahora obviamente tú trabajas en la parte de composición y obviamente estás trabajando y y y pasando también composiciones a otros artistas sí sí trabajo bastante música no solamente para colombianos estoy haciendo música para afuera también y mostrando un poquito de un catálogo bastante tengo una empresa que llama la musa que es donde saco también mis canciones la musa récords y adicional a eso paralelo hicimos una vaina que llama el la musa songwriter que somos compositores y invito a artistas compositores escribimos y mandamos a editoras a mostrar canciones y tenemos un catálogo entonces le mandamos a regional mexicano le mandamos a vallenatos y así vamos hasta ahora estamos empezando digamos a mostrar hicimos un trabajo desde pandemia hasta hoy alrededor de tres años de hacer un catálogo como tal para eso y pues la idea es ya explotar el próximo año si Dios quiere con con algunas canciones que nos graben algunos artistas y con que nos grabe uno grande ya eh la historia comienza claro que sí no Mauricio encantado de haberte tenido aquí en el canal hombre no se pierda tanto porque fue más de diez años yo creo que se perdió sí sí diez años por ahí sí y y realmente no me voy a volver a perder aquí estaré muchas gracias por recibirme por oírme y por invitarme a este espacio tan divino que tienen acá está excelente arroba maurici palo de agua en todas las redes sociales arroba maurici palo de agua arroba maurici palo de agua